Una noche más Una noche más Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Lejos de mí Sé que ya no basta Solo amarte de guía Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bésame, déjame Mis humedos labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marcharás No te respirarías Que tal vez te quedará Que tal vez te quedará Bésame y déjame sentir tus labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar No te marcharás Y no te vas a decir Que tal vez te quedará Con el noche más Con el noche más Y no te voy a decir Y no te voy a decir Y no te voy a decir Hasta mañana Lejos de mí Sé que ya no basta Solo amarte de guía Muere mi alegría Y no te voy a decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bésame y déjame Mis humedos labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marcharás No te vas a decir Y tal vez te quedará Hasta mañana Bésame y déjame Mis humedos labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marcharás Y no te vas a decir Que tal vez te quedará Hasta mañana No te vas a decir No te vas a decir No te vas a decir Gracias.